Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lupita Luna y los quiero invitar a que nos acompañen en el primer evento anual de Naranja Verde, donde estaré presente. Va a ser el día lunes 25 al sábado 30 de marzo, así que no se lo pueden perder, ahí nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.